Hola, mi nombre es Carolina Rendón y desde hoy seré su docente de Constitución Política de Colombia. Les doy una cordial bienvenida al curso. El curso consta de cinco módulos. Durante ellos lograremos pensar en la historia de Colombia, la participación política, los derechos humanos, la construcción de paz, muchos elementos que nos van a permitir pensarnos como sujetos sociales, como sujetos políticos e incidir en aquellas cosas que no nos gustan. Los invito pues a que accedan a todos los materiales y recursos de apoyo, no solamente para que aprendan a conocer la Constitución Política, sino también para que pensemos cómo ésta afecta nuestras vidas y cómo la podemos aplicar en nuestra cotidianidad. Les aseguro que vamos a tener un aprendizaje significativo y que ustedes van a salir nuevos de este curso. Bienvenidos.